Hola mi gente, hoy vamos a estar preparando una deliciosa calabaza con piloncillo, canela y unas estrellitas de anís. Aquí tengo mi calabaza ya está bien lavadita, ahora la voy a cortar. Aquí tengo la calabaza ya bien cortadita, a mí me gusta así en pedazos grandes y le pongo también la semilla. Para toda esta calabaza que era grande, le voy a estar poniendo 6 piloncillos y los voy a cortar en pedacitos. En esta olla la voy a estar cociendo, yo puse una capa de calabaza y le voy a estar poniendo una capa de piloncillo y también una capa de canela, así acomodadita. Aquí también le voy a poner unos pedacitos de canela, aquí también le voy a estar poniendo las estrellitas de anís y le voy a poner 3 tazas de agua, como sea necesario, si le va faltando le van poniendo. Ahora vamos a ponerla a cocer, la tapamos y le bajamos al fuego a medio. Miren mi gente la calabaza casi está, solo un poquito, huele riquísimo.